hola amigos bienvenidos de nuevo a nuestro canal regresa nuevamente el busero virtual y vamos a continuar con las misiones en bus simulator 21 por favor pónganse cómodos porque arrancamos bien amigos tenemos la misión de oro tenemos que conectar golden islam con golden islam turist center perfecto con al menos una ruta así que vamos a crear una ruta amigos que sea ruta 8 perfecto tenemos que conectar amigos estas pero vean vamos a iniciar aquí amigos vamos acá vamos con esta con esta amigos y terminamos aquí perfecto sería así muy bien pero ahora amigos creo que 3 podemos hacer así amigos creo que queda mejor perfecto así va a quedar aplicar cambios la ruta creada no tiene demanda amigos perfecto vamos a hacerla de ida y vuelta no importa asignar autobús no porque tenemos que comprar amigos un autobús de motor gnc por lo cual vamos amigos vamos a ver tenemos que comprar un autobús por acá ok no amigos donde está creo que es no hay nadie perfecto aquí es bien amigos ya estamos en el lugar donde venden los autobuses vamos a este apartado y vamos a buscar amigos un motor bueno un autobús con motor gnc perfecto aquí tenemos tipo de motor combustible 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 perfecto combustible y combustible vamos a ver este amigos combustible este está bloqueado combustible eléctrico no me sirve combustible gnc este es amigos el que necesitamos lo vamos a comprar amigos perfecto aquí lo tenemos es un ideco así que vamos vamos a entrar amigos vean no se ve nada mal el autobús iba a decir el troque estoy acostumbrado a la american track simulator pero bueno entramos amigos vamos a verlo por dentro tenemos publicidad por acá no se ve nada nada mal perfecto sin más amigos vámonos de hecho ni siquiera lo vamos a probar ese que necesitamos y creo que es el único amigos o incluso que por nuestro nivel y dinero el único que podemos comprar así que sin más amigos vámonos así es vamos a comprarlo no tenemos suficiente dinero qué pasó por qué por qué amigos ven vamos a hacer lo siguiente perfecto amigos vamos a garage y vamos a vender vamos a vender amigos un autobús pero vamos a ver comprar otro editar no tenemos dos cetra así que vamos a vender uno amigos vamos a vender este porque recuerden compré un autobús cetra por error así que ese fue el que se vendió amigos y vamos a ver vamos de reversa y volvemos a entrar creo que ahí sí amigos perfecto ahora sí bien vamos a hacer la ruta vean seleccionamos el bus le decimos que sí no importa y vamos a hacer lo siguiente amigos vean vamos a trasladarnos aquí viaje rápido listo amigos ahora sí súbanle súbanle busero virtual con lugares claro que sí un ticket vamos a ver normal un solo viaje perfecto uno damos cambio amigos excelente y que sigue claro que sí señora normal billete de la semana uno solo dos brazos de cambio que sigue perfecto amigos tenemos un pasajero un pasajero que subió sin comprar ticket y es esta señora a ver señora excelente muy bien vámonos amigos tenemos una puerta abierta no 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 pero es la inclinación verdad vamos a entrar de nuevo la inclinación la inclinación ya no me acuerdo amigos con cual inclinaba ahí está perfecto me acordé amigos vámonos primera vez que recorremos amigos estos lares realmente no había hecho una ruta por esta zona vamos a ver cómo está vamos 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 avancen por favor que tengo que llegar a tiempo vamos vamos aquí le guess bien amigos creo que si no hago algo vamos a llegar tarde y ni siquiera se por qué están tardando tanto ahí no hay nada amigos que los detenga no hay un semáforo no hay absolutamente nada vean este yo no sé que la piensan ellos la piensan demasiado en pasar lo siento compañeros pero primero voy yo esa camioneta salió amigos sin fijarse sin fijarse salió lo bueno que no venía absolutamente nadie yo venía algo lejos de esa manera no chocamos pase pase señora pase señora pero la que viene de sur amigos es así no la vamos a dejar pasar bueno me daba tiempo de pasar perfecto nos detenemos súbanle súbanle busero virtual con lugares súbanle súbanle vamos vamos compren los tickets porque vamos a hacer revisión ok nadie compró vamos a revisarlos amigos muy bien ticket señor caray me senté me senté al lado del señor pero ok ahora sí amigos ticket uy amigos volví a sentarme estoy para perder el tiempo para estar sentándome perfecto vámonos todos tienen tickets cerramos puertas colocamos direccionales y nos vamos y nos vamos Muy bien Súbanle, súbanle Transportes, el busero virtual con lugares Suban, suban Compren sus tickets, por favor Porque vamos a revisar Así es, perfecto señora Como no, tercera edad Muy bien, un solo viaje Uno solo, vamos a dar cambio Amigos Excelente El que sigue, normal Perfecto, billete del día Uno solo Y vamos a dar cambio Listo, perfecto Solo dos personas Compraron tickets, así que Vamos para allá amigos Que fue esta señora Muy bien, y fue Ella, perfecto Usted, uy amigos Me estoy sentando ahora con Con los pasajeros Ahí está, muy bien Señora ¿Dónde está? Perfecto Ella había subido, verdad Ya La señora compró Y él ya había subido Perfecto Vámonos Cerramos puertas Colocamos direccionales No viene nadie Me da tiempo de pasar Vámonos Conocamos direccionales Amigos Libres Subanle, subanle Transportes El busero virtual Con lugares Cerramos Cerramos aquí amigos Suban, suban Billete Perfecto Muy bien Normal Billete del día Uno solo Tres con ochenta Vamos el cambio Excelente ¿Quién más? Single ticket, por favor Perfecto Billete del día Uno solo Cuatro con sesenta Gracias Muy bien ¿Quién más? ¿Nadie más? Vamos a checar Amigos Él acaba de subir Muy bien Y la señorita Pero creo que ella compró ¿Verdad? Sí amigos Ella compró Perfecto Vámonos Cerramos puertas Colocamos direccionales Y bien Tenemos que esperar Amigos A que pase Este señor Vámonos Cuidado 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 Amigos Cuidado Uy Creo que Era esta direccional Perfecto Vamos a esperar Amigos A que pasen Que pasen los peatones Vamos Vamos Pero Apresúrenle Por favor Hijos Muévanle Muévanle Tengo que llegar A tiempo Por favor Vean la señora Va con una calma Amigos Señora Por favor Apúrese Excelente Amigos Vamos Vamos Súbanle Súbanle Transportes El busero Virtual Con lugares No olviden No olviden Sus pertenencias Gründer Gründer Colocamos Colocamos Direccionales Vamos 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 Excelente Pasamos Se va con el cono Se va con el cono Con el cono Perfecto 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 amigos Pero aquí vamos a ver algo Vean Vean Ok Vámonos Por acá Amigos Uy creo que Algo está pasando Porque Me quedé atorado Por aquí Me quedé atorado Por aquí amigos Me quedé Me quedé Súper atorado Pero No pasa nada Vamos a hacer lo siguiente Viaje rápido Y listo Lo solucionamos Perfecto Pero saben que amigos Que me quitó Me quitó la ruta Entonces Pues nada La seleccionamos No pasa nada Y Empezamos De nuevo Súbanle Súbanle Transportes El bucero Virtual Con lugares Suban Suban Por favor Paguen sus tickets Porque Vamos a revisarlos Señora Ticket Señor Ticket Señor Su ticket Por favor Excelente Hasta el momento No hemos encontrado A nadie Amigo Sin ticket Así que Cerramos Será que Encontremos A alguien Que nos traiga Ticket Pausen el video Amigos Y por favor Déjenmelo En los comentarios Que opina Vamos a encontrar A alguien Sin ticket O no Bueno amigos Aquí yo creo Que vamos a aventarnos Porque de lo contrario Vamos a tardar Pasamos Pasamos Amigos De lo contrario Vamos a tardar Ahí La verdad No sé Por qué Se para El enemigo Me Lamenta Si Me Se mira A ti aquí y amigos porque estos son kamikazes sale envueltos la mocha y no se fijan vamos arruinando, adelante, adelante peatones, pásenle y van con unos pasitos de tortuga amigos, que bueno, vámonos vamos, vamos, subanle, subanle, transportes, el busero virtual con lugares suben cuatro personas, vamos a ver cuántos pagan tickets claro que sí, normal, perfecto, del día, uno solo, vamos, cambio y excelente, perfecto claro que sí señora, un solo viaje 18 euros excelente muy bien amigos, vean, vamos a revisar los tickets solo dos personas que fue este chico y la señora que va al fondo aquí está el ticket excelente amigos, todos llevan tickets vámonos 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 yo pasé esa clase, ahora puedo enfocarse en estudiar para los exámenes finales con lugares, suban, suban yo would like to buy some tickets, please claro que sí señor, como no, normal, del día a ver, perfecto, tres amigos uno con cuarenta ahí te va a cambio, perfecto perfecto I would like a ticket normal, muy bien un solo viaje uno y siete euros, amigos perfecto y más claro que sí señora un solo viaje, perfecto uno solo y son excelente bien amigos, vamos a revisar solo dos personas, creo que fue él que pagó él de plano no pagó, perfecto la señora sí, usted por supuesto y creo que ella ya, ¿no? ¿Dónde está? perfecto, vámonos aquí vamos es que no los veo la cara, amigos cuando paguen, ese es mi error, entonces vamos a esperar a que pase la señora y nos vamos vamos tenemos un carro, amigos, tenemos un carro perfecto ¿vámonos? 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 a ver quién es a ver quién es, ok vio que iba para allá, amigos y se calmó mejor vamos 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 no puedo por favor normal, muy bien un solo viaje uno solo y siete euros con ochenta vamos a darle cambio, amigos excelente ¿el chico solo cruzó la calle? solo dos personas pagaron y bueno, amigos son las dos personas que vamos a transportar a la última parada así que, pues bueno ni más vámonos cerramos puertas y colocamos direccionales vámonos vámonos, vámonos, amigos y no vamos a esperar a que pasen los demás colocamos intermitentes colocamos intermitentes uy, 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 uy bien, amigos pero, pero, aquí tenemos un problema vámonos rápido cuidado, cuidado con esto que se me acaba de meter ahora, señor me abrí demasiado demasiado colocamos las intermitentes nos detenemos en la última parada excelente vamos, vamos suban, suban transportes el busero virtual y bueno, amigos creo que son todos pero, no llegamos a completar los quince pasajeros amigos porque en la última parada solo llegaron dos pero bueno vamos a seguir, amigos pero para no hacer qué opinan será que hagamos toda la ruta pues bueno, amigos vámonos, vámonos sin pensarlo ¿saben qué, amigos? es que aquí pasa algo cambiamos, amigos el tipo de ruta cambiamos el tipo de ruta de modo circular para ver, amigos, si así vamos a completar más rápido lo que nos piden bien, perfecto pero, ¿saben qué? es que tenemos no, amigos vamos bien, vámonos no, no Pasamos por el centro Bueno, vámonos Aquí me quedé atorado amigos, hace rato, pero bueno Llegamos a la primera parada Tómale, súbale, transportes Llevas, llevabas la inclinación activada Uy, amigos, bueno, ni modo Vean, nadie más se va a subir, perfecto Vamos a revisarlos Son dos personas que subieron ¿Y qué? ¿Qué les estoy diciendo? Ya cayó el primero amigos, ya cayó el primero No podía faltar No podía faltar la persona que no paga el ticket Vámonos Excelente Ahora sí amigos, nos vamos Aquí ya se la saben Vamos a rebasarlos amigos Porque si no Estos no sé qué esperan aquí Realmente no sé qué esperan Estoy utilizando las intermitentes en una recta Por Dios, pero bueno Alguien va a bajar, muy bien Cuidado con estos amigos Porque son kamikazes ¿Vieron? Ese carro salió directo Ni siquiera se fijó en lo más mínimo Ya vamos a colocar las direccionales Qué bueno que le corrió amigos Qué bueno que le corrió Vámonos Súbanle, súbanle Transportes El buceo virtual con lugares Suban, suban, suban Compran los tickets Porque vamos a revisarlos Señores, por favor Voy a revisar ¿Qué? Oh, aquí vamos ¿Por qué no pueden dejarnos Primer Señora ticket Uy amigos Ticket Y por último Ticket Excelente Vámonos Colocamos direccionales Y nos vamos Vamos Next stop All side All side Vamos, súbanle, súbanle Transportes El buceo virtual con lugares El buceo virtual con lugares Suban, suban Vamos, vamos Súbanle, súbanle, súbanle Súbanle Claro que sí señor Vamos a entregar un ticket A ver Normal Un viaje Uno solo Damos cambio Perfecto Perfecto Y más Excelente Solo una persona Compró ticket Y los demás no Que les estoy diciendo Otra más a la lista Otro más Llevamos a tres personas Que no pagaron el ticket Esperamos amigos Esperamos Y ahora eso Ok amigos Es que está lloviendo Por cierto Claro Vámonos Vamos a la última parada Amigos Última parada ¿Es mi ticket Aún valido? No viene nadie Todavía nos quedan Dos paradas amigos Es cierto Esta no es la última Y vamos a doblar Nuestra izquierda Vámonos Vamos Súbanle Súbanle Transportes El busero virtual Con lugares Nos vamos Logramos Completar El desafío Amigos Ok Tenemos una nueva misión Pero vamos a terminar Vamos a terminar El día Uno solo Perfecto Tenemos que mostrarles El charme de Golden Island Podríamos usar Ades Para mostrar Golden Island A su mejor Excelente Y hacer Algunas mejoras A nuestra red Para ofrecer Algunas buenas Routes Y asegurarte Que despegue Llegas Queremos Los pasajeros Que disfruten La vista Me preguntaste ¿Me da el ticket? Oh Y aquí ¿Puedo mostrar Otra cosa? De supuesto Perfecto Amigos Vamos A la última parada Colocamos Intermitentes Las quitamos Aquí nos metemos Every time I see the ice cream Poster I get an itch For something sweet I went in Last stop Please leave the bus Y terminamos La última parada Perfecto amigos Hasta aquí Vamos a dejar La rutita Terminamos La misión Tenemos Una nueva misión Pero la vamos a hacer En un próximo video Por favor Si les gusto El video Suscríbanse Activen las campanitas Revienten El botón De like Muchas gracias A todos En especial A los colaboradores De canal Muchísimas gracias Yo les mando Un saludo Un fuerte abrazo A la distancia Y nos vemos Como siempre En un próximo video Adiós